En las últimas semanas, Guatemala ha registrado una baja en contagios de COVID-19. Por tanto, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatey decidió reducir el horario de la ley seca de 2 a 6 de la mañana y disminuir el precio del peaje para que la población visite las principales playas del país. El peaje entre la carretera de Palín a Escuintla baja en todas sus categorías. Así que si va a ir a la playa, hagámoslo con responsabilidad. Recuérdese, la vacunación es importante y hoy vamos a pagar menos para disfrutar más. Aunque los guatemaltecos desean pasar estas fiestas en familia y disfrutar de sitios turísticos, han afirmado que les preocupa contagiarse de COVID-19. Está por venir otra nueva ola de COVID. No es que todo hay que trabajar en prevención. Creo que ya cada uno tiene que cuidarse. Ya no es tanto que dependamos de alguien, sino que de nosotros mismos. En tanto, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social afirman que 6 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y 4 millones 400 mil tienen el esquema completo. Es probable que los centros de inoculación sean habilitados durante Navidad y Año Nuevo. Lo más probablemente que sí lo vamos a estar realizando dentro de las redes de servicios. Se ha mantenido la vacunación entre 30 mil a 40 mil dosis diarias son las que se están administrando. Se ha confirmado que se tendrán monitoreos en zonas aledañas a las playas para verificar que las personas cumplan con las medidas de bioseguridad. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.